Bajo el manto de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada Virgen María, muy buenos días. Hoy despierto con el corazón encendido como el sol, lleno de amor por Dios y por ti, mi amada Madre Celestial. Lo primero que quiero hacer es dar gracias a Dios Padre por la nueva mañana que pone ante mis ojos, por un día más de vida y por la de tener mi familia con salud. Señor, quiero aprovechar cada instante de este día, ya sea bueno o malo, pues sé que viene de la mano de Dios. Hoy quiero consagrar este día a ti, Inmaculada Virgen María, para que tú seas quien me guíe por la senda del bien y no permitas que me aparte del camino de tu Santísimo Hijo Jesús. Madre bondadosa, gracias por bendecir mi hogar con tu presencia y protección. Cuida y guarda nuestra salida y nuestra entrada, para no correr los peligros que acechan en este mundo. Guárdanos Virgen bendita, protege mi familia, acompáñalos en esta mañana, que cada paso sea bendecido por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Aprovechando este momento de oración, quiero poner en tus preciosas manos todo lo que hoy tengo planeado, mis anhelos, mis sueños, también cada uno de mis pensamientos, palabras y obras, para que tú me des la sabiduría de hacer las cosas como le agradan a Dios. Pues tú, Madre bendita, siempre estás atenta a ver lo que es mejor para mí, acercándome siempre al único camino a mi salvación, que es tu amado Hijo Jesús. Me entrego a tus manos para que seas mi guía, mi luz en este valle de tinieblas, pues sé que tú nunca dejas desprotegido a quien acude a ti por ayuda en cualquier momento y en los estados de angustia. Quiero agradecerte y alabarte por tu intercesión ante tu amadísimo Hijo Jesús, por este humilde devoto tuyo. Guíame en este día, mi Santa Señora, para que me ayudes a no dejarme derrotar, por si alguna complicación surge en mi camino. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.